Bienvenidos, en este nuevo video vamos a aprender los animales Rijikopi en Cachiquel Y de mamaya Cachiquel, les saluda Tijunel Ingrid García Empecemos Rijikopi, los animales Isperk Isperk Umul Umul Ak Ak Tap Tap Palamash Palamash Us Us Utiu En esta palabra, la doble B al final de una palabra puede sonar como U o F. Entonces se leería así Utiu Utif 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 Oc 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 Oc